Bienvenidos al microprograma de Operación Triunfo, la Academia. Nuestros participantes inician sus clases bailando con una coreografía a cargo del profesor Sergio Berto. Solo acá. O sea, el movimiento es ese, pero ustedes van a poner a su manera. Relaja un poquito el torso, ¿ah, Marito? Solo cabeza. Sin torso, ¿ya? Solo para mover el cuello. Lo que hicimos la vez pasada. Vamos al perfil, ¿ya? Y un... Sin botarlo, ¿ya? Es miro. Sin botarlo, ¿ya? Es miro. Además tuvieron una masterclass con la directora de la Academia Denise Diboz, donde también participaron sus profesores vocales. El ejercicio de la sirena nos da varias cosas, pero una de las cosas que nos da, que es lo que he visto que está faltando en muchos de los alumnos, es esa constancia, constancia entre mi nota baja y mi nota aguda. Yo voy a hacer un ejemplo medio fallido y ya las cantantes lo harán mejor, pero quiero hacerlo más o menos para que tengan una idea. Respiren, se llenan de aire y van a hacer N-U. 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 Ya voy a ir desde el más abajo, pero sin parar. N-U. Imagínense la bola, hagamos esto con... N-U. Hasta arriba la colita y volvemos a bajar. Ya todos juntos, vamos. Inhalamos. Y va, de abajo. N-U. 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 Una, una, una. Liga, liga, no lo sueltes. No lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes. Más potencia, vamos. Al toque, al toque, todas las sirenas. Este es lo que tenemos que eliminar ¿Ya? Hay que eliminarlo No te saltees No te saltees Ahí trabaja el dominio Dale, no te saltees Te están salteando Ahí lo que están haciendo chicos Es saltearse posibilidades inmensas de su voz Gracias Este fue el microprograma de Operación Triunfo La Academia